Le he pedido tanto a Dios, y al final oyó mi voz, la noche a más tardar, viendo juntos a la par, cartas de amor en el gol, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, juntos a la par. Nada como ir juntos a la par, y caminos de sandal, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El sol se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, y caminos de sandal, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par.